Bueno, lo primero que tuve que hacer para empezar a construir mi alebrije fue ir al Museo de Arte Popular que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México para darme una idea de qué es lo que tendría que tener o más o menos en qué sector del arte se encuentran los alebrijes. Y pues fui y vi muchos diseños y también otro tipo de artesanías que se podían hacer con cartonería y así fue poco a poco como fui empezando a tener una idea y construir el alebrije en mi mente. En un principio yo tenía que mi alebrije fuera como este que vi en el museo. Me llamó mucho la atención porque era diferente a todos los que había visto. Este tenía como un poco más de forma humana y también me gustaba el hecho de que tuviera un rostro en medio. Entonces como que se me hizo algo muy original y pues como esa sencillez de estar en blanco con solo algunos detalles de color se me hace algo muy elegante. Entonces pues es como la idea base de qué es lo que quería hacer con mi alebrije. Después de pensar y reflexionar un poco de cómo quería que mi alebrije se viera pues me gustó el ajulote porque se me hace un animal muy, la verdad se me hace un animal muy bonito y gracioso y siento que tiene mucha personalidad y aparte es un animal mexicano que pues está en peligro de extinción y es algo que solo existe aquí. Entonces ya que escogí como mi animal base pues poco a poco fui haciendo un collage de que es todo lo que quería meter en mi alebrije para después seguirlo plasmando. Bueno, este, eso es una foto de cómo fue mi progreso en mi alebrije. La verdad es que no tomé fotos del principio, principio, desde que empezamos a modelarlo con masking tape y con periódico y el papel, pero pues digamos que es la foto que tengo como con menos avance y ya entonces lo que me, lo que fui haciendo fue después de darle una forma como de ajulote y así busqué una imagen y algo representativo de los ajulotes son como sus antenas y pues he visto que las tiene de color tipo rosado y entonces me late mucho esa idea pero no quería que solo fuera un color sólido entonces me gusta mucho a mí personalmente cómo es que se ven los degradados entonces le fui dando un degradado hacia las partes de digamos que un rosa oscura, un rosa más claro casi dándole el blanco. Bueno, conforme fui haciendo mi alebrije le fui dando diferentes tipos de degradados con diferentes tipos de colores en sus piernas y en sus brazos así en todo el cuerpo y ya después planeé con negro darle como un poco más de seriedad y remarcar los lugares que yo quería. Bueno, esta es una foto de cómo quedó al final mi alebrije pero sin embargo no me gustó tanto y sentía que como que había unas partes que no estaban en sincronía por ejemplo en la cabeza tenía un color que no le quedaba muy bien que era como un azul agua y los ojos también se veían como muy equis entonces decidí como arreglarlo. Bueno, este es mi alebrije final este fue mi resultado ya después de las correcciones y como pueden ver pues ya los ojos ya los tiene mucho mejor ya tienen más personalidad y también el color que tenía acá abajo como tipo azul agua se lo cambié por un color dorado y ya concuerda más con toda la cabeza y todos los colores que tiene y pues al final de todo me gustó mucho este proyecto porque es una forma interesante también de generar dinero y de expresarte más que nada y pues creo que eso es todo y la verdad mi alebrije mejoró bastante pueden ver tiene aquí unos degradados y colores en su colita y aquí también y por arriba y ya pues me gustó muchísimo al final mi resultado y eso es todo gracias